Bien, y la vamos a saludar ahora a Nilda Fernández que viene a compartir el desayuno con nosotros. Nilda, bienvenida, un gusto saludarte. Bueno, buenos días. ¿Qué tal? Buen día. Al contrario. Al contrario, por favor. Si me permite, quiero saludar a Enrique Montenegro, que somos amigos de toda la vida. Le mando un abrazo enorme y un muy feliz cumple y un besito para Marta también. Vecino del barrio. Sí, vecinos del barrio, de toda la vida. Se habrán comprado carne ahí. Pero sí, y tenían almacén en la esquina, tienen todavía el almacén también. Así que todos vecinos de ahí del barrio nos hemos criado juntos, la verdad, realmente, maravilloso. Así que bueno, Enrique, te mando un beso y un abrazo muy grande. Muy, muy feliz para Enrique. Sí, Marta. Escuchaba. Perdón. No, Marta es la esposa de Enrique. Perdón, Nilda. Bueno, no, por favor. Escuchaba que por ahí hablaban de la Ruta 74, de los problemas que había. Sí, con Quintela. Con la señora de Quintela. Bueno, lo vamos a charlar ahora con Mauricio y vamos a ver qué podemos hacer, a ver si podemos hacer una presentación, como la hicimos en su momento. Recordarás que hizo una presentación, no recuerdo bien el año, pero debe ser tres o cuatro años. Una presentación judicial. Exactamente. Ahora, qué increíble. Decíamos, la ruta se hizo nueva en el 2015, empezó a deteriorarse, te diría, a los meses, por no decir a los días, con ondulaciones, por lo tanto, sobre las banquinas habría ondulaciones. Evidentemente algo mal había, yo no entiendo nada de asfalto, pero a ver, a las pruebas me remito. ¿Qué pasa? Sí, yo creo que lo que pasa, el secreto debe estar en el material. Claro, porque no la deben haber pagado menos de lo que correspondía, supongo yo. Pero para nada, al contrario. Y otro problema que tenemos son los camiones, que circulan por ahí con mucha carga y que no hay controles, porque no existen los controles. Entonces eso también hace que se deteriore mucho más rápidamente. Este gobierno había empezado con una política de control más férrea, inclusive funcionaba la balanza de la ruta 3. Pasé varias veces últimamente y la balanza no estaba funcionando. No, la entrada obligatoria. Claro, en Monte. Exacto. Bueno, no sé si algo ha pasado, pero lamentablemente es imprescindible. Deberían volver con todo ese tema. Deberían volver con todo ese tema. Bueno, también tenemos muchos problemas con el tema de baches en Tandil. El estado del asfalto en Tandil es calamitoso. Yo recuerdo que hace un año, antes de que asumieran, nosotros hablábamos del mal estado de las calles de Tandil y nos contestaron que tenían una georreferenciación de baches. Y yo digo, ¿qué les pasó? Haberan perdido el GPS. No sé. Porque conocían cada bache. Claro, como que conocían cada bache de la ciudad, pero realmente es un estado calamitoso. Y bueno, desde el consejo estamos solicitando que haya una cuadrilla de bacheos permanente. Algunas cosas se están haciendo. Pero bueno, hay que hacer unos controles. Bueno, por ahí que pongan en funcionamiento la georreferenciación, ¿no? Estaría bueno esto. Muy bien. Bueno, una chancita, pero no es para tomárselo. Correcto. No, porque realmente es preocupante. A diario sufren los Tandilenses. Es muy preocupante, lo sufrimos todos y es un reclamo permanente que tenemos en el bloque. Por ejemplo, en el bloque integral es un reclamo permanente. Lo que es una pena es cómo se está dejando venir abajo el adoquinado. Sí, sí, también es una lástima. Ahora están trabajando frente al banco francés. En el centro. Lo vi, 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 que estaban en el centro. Hace ratazos que no se los veía. Es que no se los veía trabajar y en realidad no se requiere de tanto material ni nada para eso, sino que tiene una preparación, una base, una preparación de una base, bueno, y después el colocado. Tiene que haber gente, o si no hay gente, tienen que capacitar gente para este tema, ¿no? Eso es fundamental también. Nilda, ¿qué pasa en el hospital? Concejales del bloque integral anduvieron recorriendo más de una vez ahí el hospital. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, en realidad estuvimos el 22, creo 22 de octubre. Sí, 22 de octubre fue la primera recorrida que hicimos y nos encontramos, la verdad que fue una sorpresa tan desagradable porque hay un estado de abandono muy marcado. En la escalera principal, en la escalera de acceso al hospital por la calle Paz, es un abandono terrible. Los yuyos están más altos que las plantitas. Ustedes recuerdan que habían puesto plantitas, se habían arreglado, habían puesto macetas. Bueno, hoy en día los yuyos están más altos que las plantas. Y en una época funcionó un buffet cuando subíamos por la escalera a la derecha. Ustedes recordarán que a la derecha abajo... Yo lo conocí abajo. Claro. Sí, abajo. Sí, 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 abajo. Entonces abajo había... Cuando te ibas a sacar sangre ibas ahí a tomar algo. Exactamente. Había un buffet que estaba muy lindo, que funcionaba muy bien, que lo habían arreglado muy lindo. Hoy es un espanto realmente lleno de suciedad, como si fuera un basural. Tal cual, eso es lo que vos ves... ¿Pero funciona como buffet? No, no, no. Funciona más como... Está cerrado, pero está todo abandonado. Entonces es tan desagradable llegar al hospital y ver eso, cuando nosotros sentíamos orgullo por ese hospital. Sí, claro. Por todo lo que... Por el funcionamiento. Bueno, el funcionamiento del hospital, digamos que la gente que trabaja en el hospital, los empleados del hospital son maravillosos. El recurso humano realmente y lo que hacen con la poca cantidad de gente que hay, porque se necesitan más enfermeras en los pisos, se necesitan más enfermeras en neonatología. Cuando estuvimos haciendo recorrida, había gente de neonatología que hacía tres semanas que no se tomaba un franco porque no tenían quien los reemplazara, que no es una cuestión menor esta. Y lo mismo pasa con las enfermeras en los pisos. Y bueno, y después hablemos de limpieza, que es algo que está realmente muy, pero muy desprolijo. En el pasillo principal del hospital duermen las mascotas, duermen los perritos. El sábado, un día fuimos un sábado a la mañana, un día fuimos un viernes, el jueves. Bueno, en el lugar donde la gente tiene que sentarse para esperar turnos, inclusive donde hay niños. Bueno, duermen las mascotas, duermen los perritos dentro del pasillo del hospital. Estas son cosas que a mí me parece que no deben de ocurrirnos. No tienen por qué ocurrir este tipo de cosas. La cocina, por ejemplo, la cocina... El tema de la cocina que había salido algo en su momento en el oído agudo, en el diario Leco, y después hubo algún tipo de cuestionamiento a esa nota. ¿Qué observaron ustedes en la cocina? Bueno, en realidad, yo no te puedo hablar de la calidad porque no la probé a la comida. Esto soy totalmente sincera. Pero sí lo que veo que no está funcionando esa cocina en las mejores condiciones de higiene. Digamos, no sé cuáles son los controles bromatológicos, porque como se está arreglando el hospital y están refaccionando, hay una cortina de plástico para tapar, digamos, para atajar el polvillo. Y todas las mañanas tienen que venir, repasar eso. Eso no son condiciones de higiene donde tienen que preparar comida para pacientes, ¿no? Además, y no perdamos de vista que también ahí se prepara la comida para el hospital de niños, que se cruza la calle no en las mejores condiciones de higiene, no se usan ni siquiera las charolas. Las charolas se le llaman las bandejitas donde va la comida. Sí, que va tapada. Exactamente, que va tapada. Supongo yo que irá tapado. Sí, 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 eso tiene una tapa, pero no se usan las charolas. Se cruzan en unos tuppers, en unas condiciones deplorables. Bueno, realmente muchísimas cosas para corregir en el hospital. Y lo digo con angustia, lo digo con angustia porque veíamos que el hospital era realmente nuestro orgullo, tandilense, ¿no? Pasaba un poco por ahí. Tratando de ver el vaso medio lleno y tomando sus palabras. Pero están haciendo tareas, están haciendo refacciones, están tratando mejor. Que bienvenidas sean, porque sabemos que es necesario toda la refacción que ahí están haciendo en la guardia y demás. Pero no tenemos que perder de vista lo otro, no porque se estén haciendo refacciones en la guardia debemos de perder de vista todo lo demás, la limpieza y todo lo demás que tiene que ver, el desorden generalizado en la sala de máquinas, cuestiones que se están, digamos, malgastando los dineros, no se están gastando bien los dineros. Vemos que se han reemplazado, por ejemplo, las calderas para el agua caliente por un sistema de agua que a las 10 de la mañana el hospital se queda sin agua, no tienen agua caliente. Pero ahora también, porque nos había dicho la arquitecta que eso se había solucionado, que hubo varios días complicados, meses inclusive, hasta que cambiaron la caldera, la cambiaron, después tuvieron que cambiar el caño maestro. Un caño con sarro. ¿Cómo? Un caño con sarro que lo tuvieron que cambiar. Sí, estuve mirando eso. Pero que se había solucionado. ¿Eso sigue pasando? Sigue pasando todavía, te digo más. En la sala de cirugía no hay ni calefacción ni agua caliente. Por ejemplo. ¿Hoy? Hoy. Hoy, hoy no. El 29 de octubre. El 29 de octubre. El 29 de octubre. Otra cuestión que tengo también para comentar es, ustedes recordarán, tengo tantas cosas escritas y tantas, en realidad, tanta cosa que, ustedes recordarán, por eso habíamos ido el 22 y después fuimos el 29, que en su momento la arquitecta nos había hecho un informe lapidario referente a los ascensores. Bueno, eso lo vimos. Bueno, eso lo vieron ustedes. Pero después se cambió ese informe, o por lo menos el concepto en líneas generales no era tan... Sí, decían que no era tan. Nosotros, ¿qué hicimos? En un tratamiento exprés nos mandaron para desafectar fondos de la ordenancia del FAS que tienen que ver con la compra de los nuevos ascensores. Esa desafectación la hicimos hace alrededor de 50 días. Hoy todavía no comenzaron la obra para la colocación de los nuevos ascensores. Y el día 28 o 27 los ascensores se trabaron con gente, con gente adentro del ascensor, estaban trabados, tuvieron un inconveniente y la gente de mantenimiento tuvo que ir a socorrer y arreglar eso. Bueno, pero todavía estamos funcionando con los ascensores viejos cuando ya les desafectamos el dinero para que pongan los nuevos. Y no sé qué estamos esperando. Estamos esperando que ocurra una desgracia para colocarlos. ¿Han tenido alguna, aunque sea alguna charla informal como para ver cuál es el motivo de esta demora? ¿Si es que puede llegar a ser atribuible al eventual proveedor o lo que sea? Pensando que, bueno, una cosa es, ya hace casi dos meses y pico, tres meses que ustedes aprobaron eso, con un dólar a determinado precio, ahora los valores han cambiado bastante. Sí, sí, bueno, esto, en realidad nosotros este tipo de conversaciones las hacemos en la Comisión de Salud, que sería la Comisión de Salud quien tiene que transmitir al Departamento Ejecutivo. No tenemos realmente mucha relación con algunos secretarios o con algunos directivos de lo que hace al Departamento Ejecutivo y a las distintas áreas, pero creemos, yo estoy convencida de que no nos escuchan, realmente estoy convencida de que no nos escuchan, que nosotros estamos permanentemente trabajando, siempre digo lo mismo, con mucha seriedad, con mucha responsabilidad, no ponemos palos en la rueda, no trabamos absolutamente nada, sino que tratamos de que las cosas fluyan y, bueno, no vemos los resultados. Está Nilda Fernández charlando con nosotros, concejal del bloque Integral. Dejamos alguna pregunta, Rodolfo, para el próximo bloque, si te parece. Recuerdo hace 20 años aproximadamente cuando era concejal Nilda. En nuestro WhatsApp, por fin alguien con ovarios, che, viene ahí, es así ir en el hospital. Nilda Fernández está compartiendo el desayuno. Hablábamos, veíamos unas fotos nosotros acá en la pausa, la del ascensor, yo decía, es tragicómico ver un cartel en el ascensor que diga, precaución, verifique que se encuentre el ascensor antes de abrir la puerta, no vaya a ser cosa que abra la puerta y no esté el ascensor, como ha pasado, pero suerte pasó abajo del todo, en el subsuelo. Entonces, bueno, no revistió peligro, pero el cartel dice, precaución, verifique que se encuentre el ascensor antes de abrir la puerta. Estos ascensores van a ser cambiados, nos dijeron que dentro de poco comienza el cambio del primer ascensor por parte de la empresa Atlas, pero todavía no ha comenzado. Y respecto a lo que decía un oyente, sí, que nos envió un mensajito, seguramente que habrá gente que no cumple con su función, pero hay responsables de todo eso, porque hay los directivos, o la gente, o el director, el presidente del Sistema Integrado de Salud, son quienes tienen que recorrer, mirar y ver estas cuestiones, me parece, o la persona que indiquen que tenga que hacer ese trabajo. Pero esto también es falta de control. En todas las áreas nos está ocurriendo lo mismo. Vemos que ocurren este tipo de cosas. Ustedes vieron lo que pasó en obras sanitarias hace muy poquitos días. Primeramente pusieron arena... Bueno, de eso es lo que queríamos preguntar. También estuvieron trabajando en obras sanitarias. Ahí se están robando canillas, Rodolfo. Sí, elementos de bronce, de los medidores. Robaron las 2.200 llaves de los medidores. ¿Perdón? Pero eso es un... Son llaves de bronce. A ver, ¿un lugar que está acceso del público a todo el mundo o es algo restringido? Realmente lo desconozco, pero creo que no está accesible a todo el mundo. ¿2.200 qué? Son unas llaves para abrir los medidores, llaves de bronce que abren los medidores. ¿2.200 se robaron? Eso es lo que... La última información que tuvimos nosotros, 2.200 llaves de bronce. Desaparecieron... ¿Sabes si hay denuncia de eso, no? Sí, seguramente deben de regresar denuncias, seguramente. Nosotros lo que pedíamos, que lo solicitamos cuando las camionetas les habían puesto, ustedes recordarán, arena en el motor, lo que decíamos es cómo en una dependencia pública no tienen cámaras de seguridad, donde guardan todo el herramiental, donde guardan todos los vehículos y demás, cómo no hay cámaras de seguridad teniendo un centro de monitoreo. Esto es lo que a mí me llama la atención, cuando lo preguntamos, nos contestan que no hay cámaras y entonces decimos, pero es tremendo que no haya cámaras en esas áreas donde hay maquinaria, donde hay equipos, donde tienen material guardado, material acopiado para colocar después, porque esos medidores son los medidores que van a colocar en la ciudad de Tandil, a los vecinos. Bueno, casualidad, causalidad, ahora me acuerdo del tema de los vehículos con arena en el motor, ahora que se sustraen semejante cantidad de elementos. Esta cantidad de elementos y bueno, esto es lo que hay que ver, esto es lo que hay que controlar, esto es lo que tiene que salir a la luz, a mí me parece que esto tiene que en algún momento salir a la luz, no se puede estar así en estas condiciones trabajando. Sí, sí, evidentemente es así. ¿Tuvieron alguna respuesta de esto o no? No, 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 porque fue reciente, lo de los medidores fue reciente y lo que sí tuvimos respuesta cuando pedimos, referido a las camionetas, tuvimos la respuesta de que no había cámaras de seguridad, que nos llamó poderosamente la atención que no hubiera allí cámaras de seguridad. Bien, Lilda, sí, Rodolfo, para cerrar. Justamente ustedes están pidiendo la colocación de cámaras de seguridad en estas dependencias, también en algunos otros puntos estratégicos en su momento pidieron, por ejemplo, en estaciones de servicio, por el tema de la carga de combustible sin casco. Sin casco, sí, estamos, hemos pedido eso también, eso no nos contestaron todavía, sin invadir, digamos, la privacidad de la estación de servicio, porque estamos hablando de cámaras, generalmente las estaciones de servicio están en las esquinas, entonces podemos poner cámaras de seguridad en las esquinas de Tandil, que apunten o que enfoquen, porque si la cámara de seguridad es buena y es de buena calidad, se tiene que ver claramente todo esto, sin lugar a dudas. Lilda, te agradecemos mucho como siempre. Bueno, no, gracias a ustedes, muy amables. Por ahí me había quedado una preguntita pendiente que me hizo Rodolfo respecto a... Por favor. Me habías preguntado antes del corte algo que tenía que ver con la cinta de las interpelaciones. Ah, la cinta de las interpelaciones, correcto. Ah, sí, a ver, que hace 20 años se usaban y mucho. Y mucho, y mucho, es verdad. Bueno, no, ahora no lo hemos planteado, pero si se requiere de esta herramienta, la vamos a utilizar, sin lugar a dudas, porque es las herramientas que tenemos los concejales, porque por ahí lo primero que dicen es, son oposición, porque son oposición critican. No, no criticamos porque somos oposición, criticamos porque somos concejales de Tandil y estamos trabajando en todos los temas. Entonces, alguien tiene que decir estas cosas. No podemos seguir ocultando y guardando debajo de la alfombra todas estas cosas. Más allá de eso, si no el año que viene, que es un año electoral, no vamos a poder abrir la boca. No nos van a dejar abrir la boca porque estamos en un año de elecciones. Y no es así, es que estamos trabajando permanentemente en todos los temas, como decía anteriormente, y vemos todas estas desprolijidades y todas estas cosas. Pero si es necesario usar la herramienta de la interpelación, por supuesto que la vamos a usar. La vamos a usar porque es una manera que tenemos de que nos vengan a dar explicaciones, porque algunos secretarios creen que no le pueden, o que no deben de venir al Consejo Deliberante a dar explicaciones. Y tienen la obligación de venir a dar explicaciones. Mila, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, mil gracias por invitarme y gracias por estar siempre. Mila Fernández, concejal del bloque Integrar, charlando con nosotros en el desayuno. Pasaron nueve minutos de las nueve.